Este año no nos podremos besar ni abrazar. Espero que la magia de la Navidad y las ondas de la radio nos brinde una fiesta cargada de buenos momentos. Que el nacimiento del niño Jesús caiga en forma de bendiciones para ti y toda tu familia. De corazón te deseo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!